Kevin, ¿me pasas la dehesa que está en mi caja de herramientas? Kevin, ¿ya estuvo? Porfa, Kevin, apresúrate. ¡Sólo la dehesa! ¡Ay, chiquito! ¡Agarra la dehesa, Kevin! ¡La dehesa! Fierro, chavaló. ¡Tégale! ¡Arréglese! Kevin, ¿me traes la dehesa pa'l fuego? ¡Ya lo tienes, compita! ¡Apresúrate! ¡Kevin, la dehesa pa'l fuego! ¡El fuego! ¡Kevin!